¡Vamos ya! ¡Gensulín! Me gustaría presentar a Cristina Pedro. ¡Cristina Pedro! Oye, pero qué ideal. Eh, eh... Por una boda por todo lo alto, tengo entendido. Sí, en mi casa, en Vaqueros. Sigue, sigue, sigue. ¡A cantar! ¿Sí? A ver, Robert, atendí. Ya, ya, voy, voy. La noche de Robert, el viernes a las 10 en Antena 3. Perdón.